¿Qué es la vergüenza? Es terrible tener que corregirla en la plana, son unos incongruentes, se contradicen. Hablan, en primer lugar, quiero citar una cosa, hablan de que les pueden los más de 2.500 felicimientos que había en Chihuahua y se les olvida que van más de 90.000 muertes en el país. Se les olvida que su presidente dice que no es necesario el uso del cubrebocas, que su presidente llama a abrazarse, que su subsecretario de Salud se contraece constantemente y en lugar de utilizar criterios técnicos, utiliza criterios políticos. Es una lástima que tengamos que corregirla en la plana. Le pido, presidenta, que toda mi participación se anexe en el diario de los debates, porque a la compañera que dice que es inconstitucional, la invito a que abra su constitución política de los Estados Unidos mexicanos si quiere representar adecuadamente a la ciudadanía de su distrito. Cito textualmente, por favor. Artículo 21, tercer párrafo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad. Pero si el infractor no pagara la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá ningún caso de 36 horas. Es decir, no confundan, no quieran confundir a los medios ni a la ciudadanía, no politizan un tema que es de salud. ¿Por qué? Porque, a ver, no es inconstitucional en primer lugar. En segundo, no estamos hablando de sanciones penales. Compañeros, presidenta, le pido por favor, y que esto sirva de exhorto a que tengamos un curso básico de derecho constitucional. Por favor, si van a representar, por favor, abran la Constitución, chavos. Estas no son sanciones penales. Por favor, distingan, son abogados. La primera diferencia entre una sanción administrativa y una penal es que es distinto el órgano que las aplica. Las sanciones administrativas son aplicadas por el Ejecutivo y las distingue la propia Constitución. Las penales las definimos nosotros como una ley general abstracta e impersonal y las aplica el juzgador otro poder. Es decir, por favor, un cursito de derecho constitucional. Se los pido, por favor. La otra tiene que ver con la severidad de las penas. Entonces, no traten de confundir. Ahora, por otro lado, tenemos un compañero que dice que hay también una serie de reformas que fueron declaradas inconstitucionales. No confunda, compañero. Tiene una extraordinaria asesora. Haga uso de los consejos de la licenciada Erika Baldovinos. Que le informe que esas consultas fueron declaradas inconstitucionales porque no hubo consulta en dado que estamos en la pandemia. Porque no es posible materialmente en virtud de que eso sería un riesgo para la salud. No por el contenido de la norma. Insisto, tiene una extraordinaria asesora, diputado Carrera. Ya basta de que usted esté contando mentiras. Basta. Ahora. ¡Bea! ¡Bajaja! ¡Gracias!